Las construcciones no se hicieron, vaya, se hicieron por los padres de familia, como siempre ha sido, ¿no? Han trabajado escuelas que tienen 80 años de haber sido fundadas, de haber sido elaboradas por trabajo de los padres de familia. Hoy presentan algunas paredes colapsadas, sin embargo, les comento, ya han sido acordonados los lugares, los niños están trabajando en casas particulares, pero no dicen para cuándo va a llegar el recurso. Entonces, el reclamo, son muchas escuelas, no tenemos un número exacto, y aún con el tiempo, con las lluvias que están ablandando el terreno, sigue más la afectación. Entonces, agradecemos a ustedes la presencia en este lugar y el llamado al gobierno estatal, al gobierno federal, para que decidan los recursos del Fonden y llegue el apoyo para las escuelas, Susano. Bueno, queremos nada más comentar un punto más, ¿no? La evaluación sigue para los estados, sigue para Veracruz. El reclamo de nosotros como movimiento magisterial es que ese dinero que van a estar empleando en seguridad pública, que van a estar empleando de manera, vaya, de mala manera, en una evaluación que no tiene frutos para la educación, que se emplee directamente para reconstruir escuelas, que es lo que necesitamos para los niños, materiales didácticos, mobiliario, escuelas, vaya que sean, con unas estructuras necesarias para que los niños tomen clases, y no se pierda un millón de pesos en una evaluación que no tiene frutos, que solamente es para avalar el estilo de los trabajadores. Gracias.